El Ministerio de Salud de Santa Cruz dio a conocer hoy la resolución 0190-24, a través de la cual se unifican y establecen los requisitos para la obtención del carnet hospitalario. A la vez, precisó que por intermedio del mismo se podrá acceder a la atención médica en la totalidad de los hospitales y centros de salud de Santa Cruz. Además, comunica que se asegura el total de las prestaciones asistenciales en los casos de urgencia para toda la población. Desde hoy, los requerimientos para solicitar el carnet hospitalario que deberán ser cumplimentados serán los siguientes. Certificación negativa de ANSES. Partida de nacimiento en caso de ser menor de edad. Constancia de no afiliación a una obra social o prepaga. Recibo de sueldo correspondiente a los últimos tres meses en caso de relación de dependencia que acredite ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimo vital y móvil que a tal efecto publique por resolución el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Documento de identidad originales de todo el grupo familiar. En caso de argentinos indocumentados, se le solicitará constancia de DNI en trámite. Extranjeros. Radicación definitiva. Declaración jurada de ingresos. Certificado de domicilio actualizado. Residencia mínima de seis meses en la provincia y o localidad donde lo peticiona, quedando exentos de este punto los menores de seis años y embarazadas según criterio de la evaluación del servicio social hospitalario. Fotocopia de declaración jurada de convivencia o matrimonio en su caso. Por otra parte, a través de la resolución 190 barra 24, se precisa que sin perjuicio de cumplimiento de los requisitos enunciados, la procedencia en la emisión del carnet hospitalario quedará supeditado a los resultados del informe socioambiental que elaborará el cuerpo de trabajadores sociales del hospital que se trate en un plazo no superior a 10 días hábiles desde su solicitud. Gracias. 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 Gracias.